... Pensamos que había que hacer un documental para dar visibilidad al trabajo de la gestión arqueológica y del tratamiento de los bienes culturales desde la visión de los especialistas. Patrimonio Mundial de la Humanidad Una ciencia que remueve las entrañas de la vida Algo se convierte en Patrimonio Mundial cuando trasciende a la local y deja de ser un espacio que interesa a los que viven cerca para convertirse en algo que interesa a toda la humanidad. Patrimonio Mundial de la Humanidad Que el trabajo, el patrimonio arqueológico esté cerca del ciudadano y que el ciudadano pueda disfrutar de ese patrimonio arqueológico es el gran reto pendiente. La arqueología, la práctica arqueológica, el conocimiento arqueológico, los sitios arqueológicos tienen mucho que hacer por un entendimiento mutuo. Me gustaría que consiguiéramos una real democratización de la cultura. Sin arqueología no puede haber conocimiento. Sin conocimiento no puede haber conservación. Sin conocimiento no puede haber conocimiento. Sin conocimiento no puede haber conocimiento. Constituente es el gran reto guardado majestORTER Porque el tema se tomara la